Los formales que van a estar en playa son todos aquellos que tienen confianza legítima. Vamos a liberar el área recreativa para que las familias puedan disfrutar mejor de la playa. En Centro Histórico vamos a dividir los corredores turísticos en dos operativos. Uno que está entre semanas, que esos operativos van a estar liderados por la Policía Nacional y nuestros brigadistas en un horario que iría hasta las 9 de la noche. Los fines de semana se intensificarán tanto con personal adicional que estará ubicado en cada una de las esquinas de estos corredores turísticos. Todo ha sido trabajar en la confianza del vendedor informal. Que ellos entiendan que la administración no somos enemigos de ellos, sino que podemos trabajar articuladamente.